Se cuenta la historia de una mujer joven a la que le diagnosticaron una enfermedad terminal, por lo que le quedaban solamente tres meses de vida. Tan pronto como recibió la noticia, llamó a su pastor para aconsejarle sobre lo que debería suceder en su funeral. Habló de los himnos que le gustaría que se cantaran, el pasaje de las escrituras que le gustaría que se leyera y la ropa que le gustaría usar en su sepelio. Cuando todo estaba en orden y el pastor se preparaba para partir, la mujer de repente recordó algo muy importante, o una cosa más, exclamó emocionada. —¿Qué es? —preguntó el pastor. —Quiero que me entierren con un tenedor en la mano derecha —dijo la mujer. El pastor sorprendido le dijo, —No entendí tu solicitud. ¿Podrías explicarme por qué quieres que te entierren con un tenedor en la mano? La joven explicó, —Recuerdo que siempre que iba a reuniones sociales y cenas, cuando se retiraban de la mesa los platos de la comida principal, alguien decía, —Coge el tenedor. Esa era mi parte favorita, ya que sabía que algo mejor estaba todavía por venir. —Suele ser una tarta de chocolate o una sabrosa tarta de manzana. Por eso quiero que la gente me vea en el ataud con un tenedor en la mano, como símbolo de mi fe, en algo mejor que vendrá en el futuro con el regreso de Jesús. El capítulo 21 de Apocalipsis hace una descripción del futuro mostrando que lo mejor está por venir. En los versículos 2 al 4 leemos, Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, —He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La recompensa eterna que Dios está preparando para su pueblo es maravillosa. La nueva Jerusalén transmitirá una atmósfera de felicidad trascendente. El río y el agua de la vida apagarán la sed y el hambre de todos los pueblos. No habrá tristeza, ni lágrimas, ni dolor, ni tinieblas, porque la gloria de Dios brillará sobre todos para siempre. Y lo mejor de todo, Dios mismo estará con nosotros. Quizás tu realidad no sea alentadora, los problemas parecen pesar más que tus fuerzas. Pero déjame decirte una cosa, no te rindas, mantén un tenedor en la mano, porque lo mejor está por venir. Gracias. 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 Gracias.